Música Lida María de mi amor, hermosa chica que eres tú Con tu sonrisa tan dulce, cautiva este mi corazón Cada vez más pienso en ti, flaquita de mi corazón Cada día más pienso en ti, María de mi ilusión Cada vez más pienso en ti, flaquita de mi corazón Cada día más pienso en ti, María de mi ilusión Para todas las chicas y para todas las damas De nombre María, de todas partes del Perú Que hoy acompañan a Pedrito Aranda ¡Salud, salud! Siempre con sonidos patrocinio Se siente De una fiesta te conocí, de tus ojos me enamoré Eres la chica alegre, me encanta tu forma de ser ¡Me encanta! Cada vez más pienso en ti, flaquita de mi corazón Cada día más pienso en ti, María de mi ilusión Cada vez más pienso en ti, María de mi ilusión ¡Vamos, María! María de mi corazón, eres la chica que buscó Contigo seré muy feliz, hasta el final te enamoraré María de mi ilusión ¡Así es! ¡Y ahora! ¡Uy! ¡Así! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Oye, William, perfecto! ¡Uy! 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 Así es la vida Eso es gozar Y ahí está la gente de San Marcos Elena, Mauricio Yudit Larro La gente de Opayacu Vamos Irma y Rosa Palacios Así ¡Qué bonito! ¡Uy! 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 ¡Vueltecita! ¡Eso es la gran familia ¡Eso es la gran familia! ¡Ahí no más! ¡Sí! ¡Pedrito Aranda! ¡Para ustedes! La imagen de nuestro Perú Se refleja a través de la difusión de nuestro folclor ¡Pedro! ¡Pedro Pedrito Aranda! 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 Así como el paso del tiempo, enamorado estoy de ti Me siento esclavo de tu vida, de tus sentimientos Te extraño, de noche sueño contigo Y al despertar, no estás a mi lado De noche te estoy soñando, de día te estoy llamando Mi corazón te extraña, no puedo ya olvidarte Te extraño corazón, no puedo ya olvidarte Te extraño corazón Tu imagen cautivadora sigue clavando en mi mente Nunca podré olvidarte, siempre te estaré esperando Tu imagen cautivadora sigue clavando en mi mente Nunca podré olvidarte, siempre te estaré esperando Íbamos recorriendo todo el Perú Con los aventureros Cosita rica, mami Llegamos a Inca Tierra Zodiala Allí están Santiago Nica Óscar Callagua Javier Carpio Figueroa Y Paola Chalel Vamos ahora Pedro, Pedrito, Pedro, Pedrito Pedrito, 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 Pedrito Aranda Así, 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 así Sigue bailando, sigue cantando, siguen cantando Para todo el Perú Música y sonido Elegante, elegante para tu oído Y para bailar Ahora Ven a mí, ven por un momento Ven mi amor, ven quiero decirte Ven amor Ven a mí, ven por un momento Ven mi amor, ven quiero decirte Decirte lo que yo siento dentro de mi corazón Decirte que yo te quiero con todo mi corazón Decirte lo que yo siento dentro de mi corazón Decirte que yo te amo con todo mi corazón Ven amor Ven amor Que yo quiero decirte cuánto te quiero Quiero decirte todo lo que siento Para ti flaquita que estás bailando Eso que bonito Es Pedrito Aranda Con sentimiento Así Eres tú, amor de mi vida No puedo, no puedo olvidarte Eso eres tú Eres tú, amor de mi vida No podré, no podré olvidarte Nunca Tanto me enamorando De tu linda hermosura Ahora me estoy llorando Por tenerte en ti Tanto me enamorando De tu bella hermosura Ahora me estoy sufriendo Por amarte en ti Vuelve chiquilla, vuelve a mí Te necesito, vuelve a mí Si tú no vienes pronto a mí De sufrimiento me moriré Vuelve Vuelve chiquilla, vuelve a mí Te necesito, vuelve a mí Si tú no vienes pronto a mí De sufrimiento me moriré Así Eso Sebastián Escalante Marquina Y la señora Vicky Hernández Quispe Y ahí está la gente de Guaitará, Querco, Huancabelica Cosa delicada La tierra de Mercurio Así Héctor Escalante Y Andrés El popular Guaita Cosa Sí Vueltecita Y los hermanos Cesario Como toro Santas Elisa Aleja Elvira ¡Ahí no vas! Para los tesoros de mi vida Para el regalo más grande que Dios te dio en la vida Sí Para ellos Para mis hijos Pequeñita de mi vida Pequeñita de mi amor La alegría de mi vida La razón de mi existir La razón de mi existir Como la rosa más hermosa Como la luna que me alumbra Como el peña amanece Eres la niña más hermosa Con todo mi cariño Para Karen Milagros Pedro Arturo César Gustavo Aranda Gustamante Es mi niña muy hermosa Como la rosa primorosa Con sus manitos de piernas Me acarician las mejillas Es mi tesoro más preciado Es el regalo más hermoso Con su ternura y sonrisa Calma mis penas y tristezas Pido a un atondo poderoso Que cuiden a mi linda niña Todo el momento de mi vida Siempre la llevo en mi mente Pido a un atondo poderoso Que cuiden a mi linda niña Todo el momento de mi vida Siempre la llevo en mi mente Con todo cariño Para Efraín Apaico Chipana Y la señora Gregoria Arone Basilio Y la engreída Yasmín Apaico Arone Arriba Lucana Sayacucho Con orgullo Pedro Peltrito Aranda Y los aventureros del Perú Con producciones Poquiao Que baile Felipe Certa Y la señora Elcita Pernia Con la pequeñita Camila Certa Pernia En Cayascuari Ancas ¡Así! 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 ¡Cuánta falta hacía nuestro folclor! ¡Y aquí lo tenemos otra vez! ¡El gran retorno de Pedrito Aranda! Dime que me quieres Dime que me amas Que por tu amor Estoy sufriendo Dime que me quieres Dime que me amas Que por tu amor Me estoy muriendo Me dices que no me niegas tu amor Pero estás queriendo Cariñito mío Me dices que no me niegas tu amor Pero estás queriendo Amorcito mío Me estás amando Solo disimula Ay cariño mío Dime si me quieres Pero dímelo ya Que sea sincera Que sea honesta Al menos una vez en tu vida Tú sufres por mi amor Tú sufres por mi amor Yo sufro por tu amor Negándome eso Será imposible Tú sufres por mi amor Yo sufro por tu amor Negándome eso Será imposible Me dices que no me niegas tu amor Me dices que no me niegas tu amor Pero estás queriendo Amorcito mío Me dices que no me niegas tu amor Pero estás queriendo Amorcito mío Me estás amando Solo disimula Lleva, lleva Para qué sufrir Para qué llorar Si tu cariño Ya no es para mí Para qué llorar Para qué sufrir Si tu amor Ya no me pertenece Para qué sufrir Para qué llorar Si tu cariño Ya no es para mí Para qué sufrir Para qué llorar Si tu amor Ya no me pertenece Con amor y cariño Para mi esposa Carmen Rosa Agustamante Huarcaya Y para mis tesoros Karen Milano Pedro Arturo César Gustavo Aranda Agustamante Con orgullo, con orgullo Pedrito Aranda Sigamos bailando Sigamos gozando Con los aventureros Del Perú Y en el arpa El maestro Douglas Windroth Vámonos al norte Al centro Al sur Y oriente peruano Claro que sí Jairito Ponce Ahora Suavecito 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 Ahí lo que es la vida Eso Pedrito Aranda Y la gran familia Neblina blanca De las santuras Manto de las cordilleras Neblina blanca Neblina blanca Neblina blanca De las santuras Manto de las cordilleras No lo has visto Mi amiga Amanda Cuando pasaba Por tu ladito No lo has visto Mi amiga Amanda Cuando pasaba Por tu ladito Al llegar A Conoconcha Tristemente Nos separamos Ay chiquita Al llegar A Conoconcha Tristemente Nos separamos Ay chinita Ella lloraba Ella le cantaba Adiós, adiós Nos despedimos Ella lloraba Ella le cantaba Años, adiós Nos despedimos Teblina blanca Teblina blanca De las alturas Manto de las cordilleras Avísame Si le he visto A mi amada Y para todas Las chinitas Enamoradas Eso Vamos Pedrito Pedrito Aranda Vamos Vamos Lico Mesa La gente De Ayacucho A gozar Y salud Salud Al llegar Al llegar Nachas Y tambo Tristemente Nos separamos Al llegar Nachas Y tambo Tristemente Nos separamos Ella lloraba Ella lloraba Y le cantaba Adiós, adiós Nos despedimos Ella lloraba Y le cantaba Adiós, adiós Nos despedimos Chinitas Chinitas Enamoradas Con muchos Enamorandos Por ser enamorandos Solito te quedarás ¡Escucha! Chinitas Enamorandas Con muchos Enamorandos Por ser enamorandos Solito te quedarás Y para nuestros amigos De la ruta Del norte Chicos Así ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Para! Vamos Chancay Guaral Guacho Supe Barranca Paramonga Mativilca ¿Sí o no? Señora Otilia Ramírez ¡Muévanse! ¡Muévanse! En el Guayabamba ¡Así se baila! Con Pedrito Aranda Los Aventureros Y la gran familia ¡Corre, corre! Julián Bellido ¡Que te alcanzo! ¡Ahora! Y la gente de los pueblos de Córdoba Ocobamba Ocobamba Yamarca Y Ocoyo ¡Juanca La gente de la vida! ¡No! Y la gente de los pueblos de los pueblos de la vida! Y la gente de los pueblos de la vida ¿En qué te has convertido en mujer de la calle? En mujer de nadie, eso es lamentable No sabes ni quién eres, ni de dónde vienes Te preguntan tu nombre, cualquier nombre me inventas ¿Qué vida llevas mujer? Un mundo lleno de mentiras, de falsedades Hasta de tu propio nombre te has olvidado Por eso fácilmente también te olvidaste de mí Una mala impresión me llevé yo de ti Al comprobar que tú no vales la pena ¿En qué te has convertido en mujer de la calle? En mujer de nadie, eso es lamentable No sabes ni quién eres, ni de dónde vienes Te preguntan tu nombre, cualquier nombre me inventas Mujeres de sentimientos, hay muchas en esta vida Mujeres así no valen, solo piensan en engañar Mujeres de sentimientos, hay muchas en este mundo Mujeres así no valen, solo piensan en traicionar 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 Para Suavecito Vamos Gilbert Silva Lara Por Guadalajara, Bambamarca, Cajamarca Y en Estados Unidos Recordamos a Juancito Orlando Silva Lara Somos Dignos representantes de nuestro folclore ¡Pedrito Aranda! ¡Dubias, Buitrón! ¡Y los aventureros del Perú! Si crees que estoy tomando ¿Por qué me abandonaste? Si piensas que es por ti ¿Qué equivocada estás? Si crees que estoy borracho ¿Por qué ya no me amas? Si piensas que es por ti ¿Qué equivocada estás? Si me ves en la cantina Botellas botellan en la mano No tomo de tristeza Yo tomo por diversión Si me ves en la cantina Borracho con mis amigos No tomo de tristeza Yo tomo por diversión No mires, no mires, no mires No mires mis ojos Si ves que estoy llorando Es de pura alegría No mires, no mires, no mires No mires mis ojos Si ves que estoy llorando Es de pura alegría Ya lo sabes mujer Si me ves tomando No piensas que es por ti Es por alegría Por diversión Ya lo sabes Si crees que estoy tomando ¿Por qué me abandonaste? Si piensas que es por ti ¿Qué equivocada estás? Si crees que estoy borracho ¿Por qué ya no me amas? Si piensas que es por ti ¿Qué equivocada estás? Si me ves en la cantina Botellas en la mano No tomo de tristeza Yo tomo de diversión Si me ves en la cantina Borracho con mis amigos No tomo de tristeza Si no por diversión No mires, no mires No mires mis ojos Si ves que estoy llorando Es de pura alegría No mires, no mires No mires mis ojos Si ves que estoy llorando Es de pura alegría ¡Vamos ahora! Cantinero, más cervezas Quiero tomar con mis amigos Si ya no tengo más dinero Aquí te dejo mi celular Cantinero, más cervezas Quiero brindar con mis amigos Si ya no tengo más dinero Aquí te dejo mi celular Cantinero, más cervezas Quiero tomar con mis amigos Si ya no tengo más dinero Aquí te dejo mi celular Cantinero, más cervezas Quiero brindar con mis amigos Si ya no tengo más dinero Aquí te dejo mi celular Sirve este lleno Cepilladito ¡Salud, salud! ¡Pedrito Alonca! ¡Salud, Jardito, Ponte! ¡Eche! Que dirá El Píncipe y Señoras Que ahora Van. ¡Nos días, taXT! ¡Échale un trago, hombre! ¡Oye! ¡Indulas, ¡ vitrón! ¡Mi compadre! ¡Si ya no tengo más dinero Hoy que me encuentro enfermo No quiero creer que no tengas salvación Tanto me aferro a la vida Es que aún todavía quiero vivir Porque me dicen que yo ya no tengo solución Tengo un mal impure, de que pronto voy a morir Por favor dime que no, que eso no es verdad Que es parte de una broma o de una confusión Porque no me dicen la verdad O simplemente un rumor Señor, Dios mío Hoy me encuentro postrado en la cama de un hospital Donde vengo padeciendo una enfermedad fatal Donde estarás mi amor Donde estarás corazón Necesito yo de ti, necesito de tu amor Donde estarán mis amigos Tantos amigos que yo cumpe ¿Por qué no vienen a verme Ahora que me estoy muriendo? Donde estarán mis amigos Tantos amigos que yo cumpe ¿Por qué no vienen a verme Ahora que me estoy muriendo? Donde estarán mis amigos que yo los veo Y cantando está Pedro Pedrito Aranda Saludamos a los pueblos Pajón Guagriapuquio Guantar Ranchas Tiamaca Jaulinka Todo el distrito de San Nicolán Provincia de San Luis Departamento de Ancas Vamos ahora Vamos ahora Vamos ahora Ese pasito Ese pasito Ese pasito Eso, eso, eso Una dulce melodía Que llega directo a tu corazón Con Pedrito Aranda Quiero volver Sentir tu amor Tenerte a mi lado Quiero volver Sentir tu amor Tenerte en mis brazos Quiero saber Si aún me quieres Quiero saber Si aún me amas Sentirte en mis brazos O tal vez Te necesito Te necesito Te necesito Acercamos a mi lado Quiero saber Si me has olvidado Para alejarte Lejos de tu lado ¡Ahora! ¡Wepa! ¡Al maestro con cariño! ¡Para ti, compadre, el verde y azul! ¡Es la quinta maravilloso! ¡Ahí están Gerson, Pacheco, Johnny Falco, contigo Dublas! ¡Vamos, Pedrito, pedro con cariño! ¡Vamos, pedro con cariño! ¡Vamos, pedrito! ¡Vamos, pedrito! ¡Así, así, así! Y las manos arriba Las palmas Para Pedrito Aranda Ay que rico Como te gusta Y te vacilas Como te mueves Oye nena Mi patria es maravillosa Por tu historia Sus riquezas Por su geografía Pero existe Tanta desigualdad Nunca tuvimos Buenos gobernantes Por ello La justicia solamente es Para los ricos Y no para los pobres Porque Porque en mi país Tiene que haber Tanta desigualdad Cada vez es peor Estamos viviendo Que unos tienen Otros no tienen Unos comen Otros no comen Unos gozando Otros llorando Que cosas Están pasando Solo los grandes Millonarios Nos gozan de toda felicidad Lleno de dinero Lleno de riquezas Mientras los pobres Trabajadores Siempre seguimos Explotando Con un sueldo miserable Que no me alcanzan Que no me alcanzan Para vivir En este país En este país Cada día Los ricos Son más ricos Y los pobres Somos más pobres ¿Por qué? ¿Por qué quise tanta desigualdad? ¿Por qué tantas frases sociales? ¿Por qué? Solo los grandes Millonarios Gozan de toda felicidad Lleno de dinero Lleno de riquezas Mientras los pobres Mientras los pobres Trabajadores Siempre seguimos Explotando Con un sueldo miserable Que no me alcanzan Para vivir ¿Qué está pasando En mi país Lleno de engaños Y miserias Son tantos años Tantos gobiernos Y no se encuentra La solución ¿Qué está pasando En mi país Lleno de engaños Y miserias Son tantos años Tantos gobiernos Y no se encuentra La solución ¿Qué te pasa Perú? ¿Por qué tanto Nos equivocamos Al elegir A nuestros gobernantes Vamos Florencio Salcedo Sillona La gente Chumbivil Cazuzco Y para los integrantes De la voz de orquesta Jumento Un poquete Cajatambo Una vueltecita Originalmente Canciones Hechas Para ti Por un excelente cantautor Pedrito Aranda Y ahora Con la gran familia Producciones Así suavecito Pero bien rico Jugaste con mi cariño Tú eriste a mi corazón Escucha Sabiendo que yo te amaba Te fuiste con otro amor Si nunca fuiste obligada ¿Por qué fingiste ese amor? ¿Por qué? Sabías que no me amabas ¿Por qué fingiste ese amor? Si nunca fuiste obligada ¿Por qué fingiste ese amor? Falsa Sabías que no me amabas ¿Por qué fingiste ese amor? Mentirosa Para nuestros hermanos De los pueblos de marca Pararín Yaquín Y Guayapampa Jugaste con mi cariño Tú eriste a mi corazón Sabiendo que yo te amaba Te fuiste con otro amor Si nunca fuiste obligada ¿Por qué fingiste ese amor? Sabías que no me amabas ¿Por qué fingiste ese amor? Jugadora Si nunca fuiste obligada ¿Por qué fingiste ese amor? ¿Por qué? Sabías que no me amabas ¿Por qué fingiste ese amor? Si no me quieres ¿Qué voy a hacer? Corre y tirarme Se acabará Con tu hermanita Me dejas Con ella solita Quede vivir Está buena Si no me quieres ¿Qué voy a hacer? Corre y tirarme Se acabará Con tu hermanita Me dejas Con ella solita Quede vivir Así es Si no me quieres Con tu hermanita Me quedaré ¡Ey! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Epa! 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 ¡Ahora! ¡Qué bonito! ¡Vamos señora normita Quispe La gente de Radio Nazareno Alex y Marcos León ¡A gozar! ¡Ey! 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 La gente de Radio Satélite Barranca ¡Así se baila! ¡A gozar! Pedrito Ananda Los aventureros del Perú Y todo lo que sea por nuestro folclor Producción de Spockyán Presentando al cantautor Pedro Pedrito Aranda Voz Auténtica Voz Auténtica Voz Auténtica Voz Auténtica Como te gusta Que triste está la mañana, que triste está en el día El cielo aún está nublando, el sol aún no ha salido Que triste está la mañana, que triste está en el día El cielo aún está nublando, el sol aún no ha salido Mis ojos están llorando, al no ver tu presencia Ahora vivo sufriendo, desde que te alejaste Mis ojos están llorando, al no ver tu presencia Ahora vivo sufriendo, desde que me dejaste Amanece el día El sol me ilumina Pero faltas tu mujer Ahora me doy cuenta cuando te necesito Estoy sufriendo, estoy llorando ¿Y tú? ¿Dónde estarás? Tus besos me hacen falta, y tus tiernas caricias Y cada día que pasa, aún más te necesito Tus besos me hacen falta, y tus tiernas caricias Y cada día que pasa, aún más te necesito Decías que me amabas, que nunca me dejarías Entonces por qué te viste, por qué no estás conmigo Decías que me amabas, que nunca me dejarías Entonces por qué no estás conmigo Entonces por qué te viste, por qué no estás conmigo Viste mi consuelo, cuando estuve solo Cuanto yo quisiera, tenerte de nuevo Solo tú mi imagen, quedó una en mi mente Hoy que te encuentras, mejor de mi vida Ese toquecito Oye Luis Sáenz, así, así No llores Francisco Herrera, güero Disimula tus penas Nos vamos a hacer Nicolás Zancas Ahora, ahora, ahora Para los hermanos, Justina, Oscar, Cremón y Collada Hasta Chaua Torres Muevanse, muevanse, muevanse Muevanse, 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 muevanse Se nota la diferencia Así, Pedrito Aranda Ahora dime mujer, por qué pretendes volver Si sabes que ya no te amo, por qué, dime por qué Habla mujer Ahora dime mujer, por qué pretendes volver Si sabes que ya no te amo, por qué, dime por qué ¿Por qué, dime por qué, dime por qué, dime por qué ¿Por qué será? Muy tarde te diste cuenta Y comprende que mi cariño Ya no serán para ti Sí, ritmo y sabor Sí, ritmo y sabor Con los aventureros Vamos, con la gente de Ica Nazca Nazca Marcona Marcona Camanar Equipa Perrito Aranda Ahora dime mujer, por qué pretendes volver Si sabes que ya no te amo, por qué, dime por qué Ahora dime mujer, por qué pretendes volver Si sabes que ya no te amo, por qué, dime por qué Muy tarde te diste cuenta del error que cometiste Y comprende que mi cariño ya no será para ti Muy tarde te diste cuenta del error que cometiste Y comprende que mi cariño ya no será para ti Chiquilla Chiquilla No quiero verte mujer, por qué no te quiero ya Ya no pretendas volver, mi amor ya no es para ti No quiero verte mujer, por qué no te quiero ya Ya no pretendas volver, mi amor ya no es para ti Vete Sí Ya Oiga 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 ¿Dónde están los huancainos? De caja en caja ¡Ajá! Suavecito, suavecito ¡Ay, qué rico! ¿Cómo te gusta? ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Así! ¡Alegría en nuestros corazones! ¡Porque está de vuelta! ¡El cantautor! ¡Pedro Pedrito Aranda! ¡Para Producciones Poquián! ¡Si supieras cuánto yo sufro! ¡Al saber que ya no me amas! ¡Si supieras cuánto yo lloro! ¡Al saber que ya tú te cansas! ¡Porque eres ingrata! ¡Me haces sufrir tanto! ¡Porque eres así! ¡Si sabes que yo te amo! ¡Porque eres ingrata! ¡Me haces sufrir tanto! ¡Porque eres así! ¡Si sabes que yo te amo! ¡Sabe bien que te quiero! ¡Y así te casas con otra mujer! ¡Sabe bien que sufro por ti! ¡Como sufre mi corazón! ¡A saber que ya eres el monstruo! ¡A saber que ya no eres el monstruo! ¡Como sufre mi corazón! ¡Al saber que ya no eres mía! Decías que me amabas, que nunca me dejarías Que yo era tu niño enredido, que falsa no había sido Decías que me amabas, que nunca me dejarías Que yo era tu preferido, que falsa no había sido Aunque te cases con otro, nunca podrás olvidarme Porque tú tienes mi recuerdo, es un recuerdo inforrable Aunque te cases con otro, nunca podrás olvidarme Porque tú tienes mi recuerdo, es un recuerdo inforrable Hay huellas dentro de tu corazón, que nunca se borrarán Hagas lo que hagas, pase lo que pase ¡Echa! ¡Vamos Julio Lozano Meléndez! ¡La gente Trujillo y toda la libertad! ¡Moviditos! 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 Con cariño para Graciela Sainz Por Cajatambo hasta Bamba ¡Vueltecita! 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 ¡A bailar con los aventureros del Perú! ¡A bailar con los aventureros del Perú! ¡A bailar con los aventureros del Perú! ¡No entiende lo que eres tú! ¡A bailar con los aventureros del Perú! 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 ¡Corazón! 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 ¡A bailar con los aventureros del Perú! 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 Me entregarías tu corazón Cada vez siento que estás más lejos Poquito a poco te estoy perdiendo Cómo te extraño, ay amor mío Poquito a poco te vas de mí Cómo te extraño, ay amor mío Poquito a poco te vas de mí Siento que te alejas poco a poquito Siento que te voy a extrañar a mala vida Aún queda reflejado en mi mente De los momentos felices que pasamos Ay amor, 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 amor Cada vez siento que estás más lejos Poquito a poco te estoy perdiendo Cómo te extraño, ay amor mío Poquito a poco te vas de mí Cómo te extraño, ay amor mío Poquito a poco te vas de mí Tanto tiempo sufriendo estoy Cualsi ilusión me hice yo Por fin comprendo que vas a ver Nunca fuiste tú para mí Tanto tiempo sufriendo estoy Cualsi ilusión me hice yo Por fin comprendo que vas a ver Nunca fuiste tú para mí ¿Y qué dice la señora Rosita Quispe Antezano? En la provincia de Sucre y Acucho Suavecito, suavecito Ahí está su hija Raida Antezano Quispe Ajá, sus engreídos Yadeth Criollo Antezano Y Yoni Criollo Antezano ¡Oye Mario Minaya! ¡Arriba esto bamba! Sigan bailando, sigan gozando Toda la noche, toda la noche Contigo Perú Petrito, Petrito, Petrito Aranda Sí, la gran familia En los portales del Guayabamba Y ahora Petrito Aranda Así Quiero olvidarte, quiero olvidarte Quiero olvidarte, chiquita linda Quiero olvidarte, pero no puedo Porque te quiero a ti solita ¡Oye chiquita! Quiero borrarte de mi mente Quiero olvidarte que tú no existes No sé qué cosa tú me habrás hecho Para quererte de esta manera Quiero borrarte de mi mente Quiero borrarte de mi mente, chiquita Pero no puedo ¿Qué me habrás hecho para quererte? Y ahora sí ¡Pedrito Aranda! Yo no quería enamorarme Enamorarme de esta manera Loco, loquito, me estoy volviendo Por tu amor, estoy muriendo ¡Por ti estoy que muero! Solo por quererte Yo ando borracho De cantina en cantina Yo ando tomando ¿Por quién eres así? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué no me quieres? ¿Cómo yo te quiero? Solo por quererte Yo ando borracho De cantina en cantina Yo ando tomando ¿Por quién eres así? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué no me amas? ¿Cómo yo te amo? Por ti ando perdido De cantina en cantina Ahora Ahí William Perfecto Esas cuerdas ¡Ay, ay, ay! Julián Yachi Roberto Barín Marito Aranda Esa vueltecita Los aventureros del Perú Salud, salud Julián Bellido ¡Sí! ¡Qué bonito! El gran retorno A los escenarios Del cantautor Pedro Pedrín Alguien que viaja Algún lugar Tarde o temprano Regresará Pero el que muere Ya no vendrá Porque es un viaje Sin retorno Cuando yo me muera Pobre hay de mí Los que me odiaron Se reirán Y cuando me lleven A enterrar Solo mis hijos Me llorarán Somos pasajeros En el camino De la vida Pedrito Pero hay una ruta Que no tiene retorno Es la muerte Cuerpo pasajero Perecerá Pero mis recuerdos Se quedarán Mis voces grabadas Perducarán Estas mis canciones Lo escucharán Estas mis canciones Lo escucharás Al escucharlas Lo cantarás Lo que ni hicimos Recordarás Al recordarlo Tú llorarás Estas canciones Lo escucharás Al escucharlas Lo cantarás Lo que ni hicimos Recordarás Al recordarlo Tú llorarás ¡Para el Campo Santo Los naturales en Guaral, un espacio para mantener la unidad familiar, por siempre Tito Serna Agüero, el amigo que está contigo, ¡eso! Este toquecito es el toquecito, ¡Luis Sainz! Pica, 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 pica Y no te equivoques, somos los aventureros del Perú ¿Cómo lo querías tú, nena? Con el engreído Pedro Pedrito Aranda